Música Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos en este viernes que vamos a hablar de un tema, creo yo, interesante, aunque hemos hablado muchas veces del karma, hemos hablado muchas veces de las almas gemelas, pero junto yo creo que no hemos hablado nunca, el reencuentro de las almas y el karma. Para profundizar y entender este tema tenemos hoy aquí Alberto López. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Alberto, estoy agradecidísimo y encantado de estar aquí contigo, Tocayo. Te agradezco mucho esta oportunidad, que es un regalo para mí. Gracias. Encantado estoy yo también de tenerte. Bueno, Alberto, aquí tenemos ya una costumbre de muchos años y es que antes de entrar en el tema, para que la gente te conozca, pues un poquito que nos hables de quién es Alberto López, qué haces, cuáles tus proyectos. Preséntate un poquito, háblanos de ti un poquito, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Parece como el eco, ¿verdad? Alberto, Alberto. Alberto, Alberto, Alberto. Yo soy Alberto López, soy canalizador y lector de registros acásicos. ¿Qué es lo que hago? Pues yo hago distintos tipos de actividades siempre enfocado en el mismo aspecto, que es dejar aparte, mi ego, dejar aparte lo que yo soy como Alberto para conectar. En esa conexión con la sabiduría podemos transmitirla, podemos por decirlo así, enfocarla a través de varios libros que tengo publicados, consultas, tanto presenciales como online, talleres, conferencias. La canalización es una herramienta de transformación para nuestra vida. Es una herramienta para sanar, transmutar y aceptar aquello que estamos viviendo. Y eso es lo que en cierta manera espero poder ofrecer. Herramientas. Herramientas de transformación. Simplemente eso. Hablando de transformación, ¿cuándo podrías decir que surgió en ti esa transformación? ¿Cuándo tienes ese despertar espiritual y llegas a dónde estás? Pues mira, mi despertar espiritual fue rey de la muerte de mi madre. A mi madre en un momento dado la diagnostica en leucemia y vivimos todo el proceso de tratamiento y posterior fallecimiento. Y yo me hago las grandes preguntas. Esto es todo. Realmente la vida consiste en pagar una hipoteca, intentar ser un poquito feliz y no hay más sentido que eso. Entonces, en búsqueda de respuestas, yo empecé a estudiar con una sanadora de mi ciudad. Empecé a estudiar sanación por arquetipos, después profundicé con otras terapias. Y en cuanto empecé a estudiar este tipo de sanaciones, lo primero que me enseñaron fue medita, Alberto. Y empecé a meditar. Y en la meditación yo empecé a escuchar una voz. Una voz de carácter mental, por decirlo así, pero que era consciente, tenía una consciencia aparte de la mía, era constante y transmitía mensajes muy coherentes. Y yo esa voz la identifiqué como algún tipo de proceso de enfermedad mental, nacida de un duelo mal vivido. Entonces viví varios meses de un gran conflicto, de muchísimo miedo, pero poco a poco fui entendiendo y aceptando que yo lo que era era canalizador. Me acuerdo que la primera vez que mi profesora me dijo, mira Alberto, tú lo que haces es canalizar, eres un canalizador. Le dije, pues mira Yoli, no lo sé, deja que busque en internet a ver qué es eso, qué significa, y después lo hablamos. Y yo no me sentía canalizador. Yo había hecho derecho, llevaba una vida, por decirlo así, de empresa, iba de fiesta con los amigos, tenía una vida muy poco o muy alejada de los estereotipos que venían en internet acerca de un canalizador. Entonces tuve que lidiar con esos estereotipos, con esos prejuicios y poco a poco ir reconociendo mi naturaleza como canalizador. Y así empezó a mi despertar. Bueno, yo que también soy medio canalizador, es decir que hay varios tipos, hay algunos medio canalizadores que son más clarividentes, otros clariudientes y otros clarisintientes. ¿Tú qué tienes más desarrollado o lo tienes desarrollado todo cuando canalizas? El sentido más desarrollado es la audición. Es decir, percibo a nivel kinesológico, veo, pero lo más desarrollado en mi caso es la audición. Es mi sentido más fuerte, si me permites la expresión. Antes de entrar en el tema, vamos a hablar ahora del tema para el que has venido aquí, pero dado que esto que estás tocando, creo que puede ser interesante porque hay mucha gente que empieza a despertar su clarividencia o sus capacidades dormidas y a veces tiene miedo, se confunde. Como decías tú, igual es que estoy enfermo mental. Antes de empezar con el tema, Alberto, alguien que esté despertando, que esté sintiendo cosas que no son, vamos a decir, normales, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejos? Pues mira, el primer consejo, cómprate un diario. Porque muchas veces cuando empezamos a percibir cosas, nos dejamos llevar por la inmediatez. Recibo algo, algún tipo de mensaje, no sé si es mi imaginación y como no tiene un contexto, lo desestimo. Creo que es muy importante llevar una especie de diario en el que vaya tomando conciencia de cómo mis mensajes evolucionan y van dando forma a una imagen coherente. Hoy me ha llegado algo, no lo entiendo, a lo mejor dentro de tres meses lo estoy entendiendo perfectamente. Primer consejo, llevar ese diario. Segundo consejo, y es difícil de llevar a cabo, no dejarme arrollar por las emociones. Percibo algo, veo algo, pienso que me estoy volviendo loco, que es mi imaginación, me asusto, lo interpreto desde el miedo. No, intenta separarte de tus emociones para ver lo que llamaríamos la escena desde un punto de vista neutral. Tercero, busca una comprobación, una corroboración. Es decir, yo he recibido un mensaje, no sé si es mi imaginación, busco una ampliación de ese mensaje. Pido una ampliación en posteriores días, con sincronicidades. El universo va a encontrar siempre formas de decirte, ves, estabas escuchando bien, por decirlo así. Hay que luchar mucho contra el concepto del estereotipo. Hay que luchar mucho contra toda esa visión de lo que un canalizador hace o dice o cómo vive, que nos frena. Hay que también dejarse liberar de todas las cadenas del clan, porque a veces lo que más me frena es qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mi pareja, cómo va a interpretar mi padre si se entera de que yo veo. Ese tipo de cosas distorsionan toda nuestra. Perdona que te corte, Alberto. Digo que a veces igual la cultura o creencia religiosa en la que haya que ir a la persona, ¿no? Pero eso está mal, la Biblia no dice eso, eso, ¿no? También puede influir. Claro, primero puede influir todo el peso de los textos sagrados, por decirlo así. A lo mejor lo que a mí me llega es incompatible o es ligeramente distinto a lo que le dio en la Biblia. Pero después aparece otra figura. ¿Por qué yo? Es decir, yo soy un pecador, soy alguien que se ha equivocado, soy alguien que me siento culpable de que hace 15 años hice o dejé de hacer. Por tanto, no soy digno. Ese concepto nos hace muchísimo daño. Yo no soy digno, no soy especial, ¿no? No entendemos que todos somos canalizadores y que es una capacidad que podemos desarrollar. En ese sentido tenemos que trabajar mucho en todo ello. Bueno, pues muy buenos consejos. Bueno, Alberto, vamos a ir al tema que nos trae hoy, el karma y el reencuentro de las almas. Vamos a separarlo y luego ya lo juntamos. Vamos a hablar primero por un lado del karma y luego ya de las almas, almas gemelas y demás. Bueno, siempre que se habla del karma, pues hay gente que tiene un lío en la cabeza impresionante, ¿no? Porque hay algunos que lo llevan a la parte más religiosa, hinduista, budista y otros sabe Dios a dónde, ¿no? La idea general del karma es que si haces cosas malas, te ocurren cosas malas y así, ¿no? ¿Cuál sería tu descripción, Alberto, del karma? ¿Cómo podemos entender el karma? ¿Qué es el karma? Yo quiero alejar el concepto de karma de toda interpretación de una religión o cultura concreta. Quiero universalizarlo y quiero entenderlo como consecuencia, una consecuencia neutral. Al final, ¿qué es el karma? El fruto de mi semilla y mi semilla que es mi vibración. Si yo estoy vibrando emitiendo, por ejemplo, amor, el universo como espejo, como reflejo, me va a proporcionar consecuencias, herencias nacidas de ese amor. Si yo vibro en miedo, el universo me va a traer consecuencias, herencias de esa vibración específica, miedo. No creo en el concepto de un juicio subjetivo como tal, sino simplemente una consecuencia directa y en muchos sentidos neutral de mi vibración. Y esa vibración se plasma en mis sensaciones, en mis omisiones, en mis palabras. El karma no le puedo engañar, porque el karma no nace de lo que yo digo, nace de mi vibración. Yo puedo decir, te quiero mucho, eres mi mejor amigo y en el fondo a lo mejor te estoy odiando o te estoy envidiando. El karma no reacciona a la palabra, a la literalidad, sino a la vibración. Por eso es una consecuencia muy neutral de la que en cierta manera no puedo escaparme. Pero sobre todo el karma es un maestro. Yo no le juzgo o no le considero como un juez o como un verdugo, sino como un maestro que nos acompaña. Y nos acompaña, Alberto, para que rompamos dinámicas. Porque yo muchas veces en la vida estoy en la inercia de temer, de odiar, de ser avaricioso, de envidiar y no me doy cuenta del daño que me hago a mí mismo. Ya no te digo al otro. El que me hago a mí mismo. El karma me está demostrando cómo te estás dañando a ti mismo. Precisamente para poder salir de esa inercia. Para poder ofrecer una acción, una palabra, una omisión y sobre todo una vibración distinta. Que ayude a crecer mi vida y, por supuesto, que ayude a crecer la unidad. Creo que el karma es simplemente eso. Una consecuencia. ¿Y crees, Alberto, que podemos heredar, por decirlo así, karma de nuestros ancestros? Por ejemplo, si hemos tenido un abuelo asesino o cosas así, ¿eso nos puede repercutir de alguna manera en nuestra vida? Sí. ¿Sabes por qué? Porque en realidad lo que heredamos es el karma, pero también heredamos el patrón que creo ese karma. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo un patrón. Que es que pienso que mejor pobre y honrado que rico, pero ladrón. Y tú eres mi nieto. Tú vas a heredar mi patrón y vas a heredar el karma asociado al patrón. Y vas a vivir la pobreza. Ajá. ¿Cuál es la sanación? Que tú cojas y le des la vuelta. Oye, yo puedo ser abundante siendo una persona honrada, una persona decente, una persona solidaria, tolerante. Rompes los principios del clan, rompes los patrones y te liberas del karma que, en cierta manera, te ha dejado yo en herencia. No solo heredamos el karma. Heredamos el patrón que da forma al karma. Y eso es lo que en muchos sentidos tenemos que trabajar. El problema, Alberto, está cuando yo me siento culpable porque he heredado un karma familiar. Y lo único que hago con mi culpa es acrecentarlo. Tengo que liberarme de la culpa, perdonarme a mí mismo, perdonar, a lo mejor a mi bisoabuelo, y ser ese el paso inicial para poder sanar y transformar todo ese karma y todos esos patrones. Esas serían las claves para sanar nuestro karma o el de nuestros ancestros. Amor y perdón, ¿no? Serían los dos caminos. Por supuesto que sí. Muchas veces queremos sanar el karma culpabilizándonos. Me siento culpable, merezco un castigo, soy indigno, soy pecador y parece que tengo que sentir vergüenza de lo que soy o de lo que heredo. Amor y perdón. Si yo no amo, si no perdono, si no me amo y no me perdono, no puedo transformar mi vida. Y el karma se va a convertir en algo que se repite y que en cierta manera me aplasta. Permíteme la palabra. El amor y el perdón siempre son las llaves de liberación. Añadiríamos alguna más, aceptación, gratitud, pero hay que trabajar en esa dirección. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esa palabra karma porque he encontrado a pacientes y a alumnos y mucha gente que a veces, en vez de reconocer que han tomado malas decisiones o que han hecho daño, no, 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 es que esto es karma, ¿no? Hay que tener cuidado con que todo es karma, ¿no, Alberto? Es que el karma es una palabra peligrosa. Por eso. Porque el karma puede llevar, por ejemplo, a situaciones en las que yo tolero cosas que no debo tolerar. Imagínate, mi pareja me engaña, me es infiel y yo qué pienso. Es karma que he heredado de otra vida. No, trabaja en el presente. A lo mejor tienes que trabajar el amor y el respeto a ti mismo para poner límites. Tienes mucha razón en que el karma abre una puerta, en cierta manera peligrosa, a justificar, a aceptar y a tolerar cosas que nos hacen mucho daño y que, bueno, como es karma, ojo, que el karma a veces lo utilizamos como una explicación muy genérica. Trabaja en tus patrones, trabaja en tus lecciones pendientes y podrás sanar tu vida. No te escudes detrás de esa palabra, de ese concepto. Es como el otro concepto que también utiliza mucho la gente, que es que tengo mala suerte, tengo mal karma, tengo mala muerte. Sería similar, ¿no? Ese juego. Es un juego. Es que, en cierta manera, damos tanto poder al exterior que nos victimizamos. Yo soy víctima de mi mala suerte, o soy víctima de mi mal karma, o soy víctima de vete a saber qué. No eres víctima de nada. Eres un ser de un gran poder, de una gran libertad y una gran responsabilidad. No te escudes detrás de la suerte y no te escudes detrás del karma. Trabaja en ti mismo para poder sanar. Porque sí que parece que cuando es el karma ya estoy condenado. No es así. Debemos aprender, entiendo, que el karma, como has dicho tú antes, tiene que ser un maestro. Es decir, si varias veces me ocurre la misma cosa, ¿qué narices tengo que aprender, no? En vez de compadecernos y llorar, ¿no? Normalmente me victimizo. Qué mala suerte tengo. Todas mis parejas me son infieles. Esto es lo que me ha tocado, es karma. No puedo cambiarlo. Qué patrón tienes que estás atrayendo a este tipo de personas. Deja de echar la culpa fuera para responsabilizarte a ti mismo. Y el karma a veces es verdad que es peligroso, porque es como todo está en el exterior, soy una pobre víctima del karma, no puedo hacer nada. De eso nada. Hay que trabajar en uno mismo. Vamos ahora a la otra parte. Las almas. Almas gemelas. A ver, sobre esto se han hecho películas, canciones, hay mucha leyenda. Casi siempre que se habla de almas gemelas, pues se lleva el tema al romanticismo, ¿no? Ay, tú eres mi alma gemela. Nos hemos reencontrado. Como te he preguntado antes, Alberto, por el karma, te pregunto, ¿tu definición de alma gemela? ¿Qué son las almas gemelas? Para definir una alma gemela, primero yo definiría un pacto de almas. Los pactos de almas son pactos que trazan las almas antes de encarnar. Lo hacen desde la sabiduría y el amor del alma, no desde acuerdos con la visión limitada del ego. Y dentro de ese conjunto de pactos de alma, para mí hay un pacto específico, que son esas almas gemelas. Son acuerdos que trazamos con alma a la que estamos muy íntimamente unidos, con la que hemos evolucionado muchas veces y con la que en muchas ocasiones nos reencontramos, no en todas las vidas. ¿Es siempre una pareja romántica? No tiene por qué. Puede ser un hermano con el que estoy muy unido. Siempre es una relación muy intensa en el sentido de alguien muy importante para mí. Y en el caso de que sea una pareja, lo primero que tengo que hacer es olvidar las películas de Hollywood. Es totalmente distinto a decir, bueno, nos hemos encontrado, nos hemos mirado a los ojos y a partir de ahí todo es una película. No es verdad. Mi alma gemela puede ser alguien con quien discuto, alguien con quien tengo conflictos. De hecho, es lo normal, porque al final yo, en mi pareja, vuelco toda mi oscuridad, toda mi sombra. Es mi espejo. Es normal que haya conflictos, que haya carencias, que haya desacuerdos. Vamos a desmitificar, como bien dices, todo ese concepto de alma gemela. Pregunta importante. ¿Cómo saber? Bueno, pregunta importante y difícil, porque a mí me la han hecho y no es fácil responder. ¿Cómo saber que estamos ante nuestra alma gemela? ¿Qué ha aparecido nuestra alma gemela? Y no es nuestro ego que está ahí jugando un poquito a las películas. Como muy bien dices, es una pregunta muy difícil de responder y es la gran pregunta. ¿Qué ocurre con esta pregunta? Que proyecto toda mi emotividad. Nos acabamos de conocer, yo estoy súper enamorado, pienso que vamos a estar toda la vida juntos, ya está. Es mi alma gemela. No. Hay personas muy importantes en mi vida y personas de las que me enamoro y personas con las que tengo una relación muy intensa y no son mi alma gemela. Mi alma gemela para mí es alguien que me acompaña durante un tramo, por decirlo así, importante del camino. Que cuando yo evoluciono, evoluciona conmigo. Yo he visto muchas veces a personas que en su despertar espiritual rompen sus parejas. Yo evoluciono, yo despierto, mi pareja no. Y llega un momento en que hay tanta tensión, tanta diferencia, que la pareja se rompe. Para mí mi alma gemela tiene que ser alguien que me ayude y que me acompañe en mis procesos de cambio, de despertar. Me puede acompañar con conflicto, es decir, no tiene por qué darme siempre en la razón. Pero en el momento en que hay esa ruptura y él no cambia conmigo, ella no cambia conmigo, no es mi alma gemela. Con el alma gemela tiene que haber un gran conocimiento. Es decir, yo te tengo que conocer como persona. A veces me enamoro de una persona, estoy muy inmerso en mi emoción y no conozco a esa persona. Lo único que ha sido es que durante el proceso de enamoramiento yo he proyectado mis expectativas. La conozco hace 15 días, es la mujer perfecta. No. Lo que pasa es que no la conozco. He proyectado sobre ella todo aquello que yo creo que es la mujer perfecta. Y ahí llego a, ya está, es mi alma gemela. No. Tenemos que tener un sentido de autocrítica en el sentido de decir, ojo, yo me enamoro mucho, me he conectado mucho, me he enganchado mucho a esa persona, pero aparece la dependencia emocional. Porque un caso de dependencia emocional es algo que hay que sanar. Cuando yo dependo de ti, que me ayudes, que me guíes, que me proteja, soy la media naranja. Tenemos que ser la naranja completa. Mi alma gemela tiene que ser una naranja completa y yo otra naranja completa. Pues las dependencias emocionales son señal de que muchas veces no es mi verdadera alma gemela. Tiene que ser alguien que muchas veces me ayude a mí a evolucionar. Y eso significa mostrarme mi oscuridad. A veces en la pareja no me gusta cuando me criticas, cuando me muestras algo, cuando me... Pues eso es una buena señal. Porque eres el que es complaciente en todo, el que a todo te dice que sí, no te ayuda a evolucionar. Ayudarme a evolucionar mostrándome mi oscuridad desde el respeto. Esas son señales que nos pueden dar una buena dirección para saber si es mi alma gemela o no. Entonces, Alberto, ¿cuál sería el fin de las almas gemelas que van evolucionando o se van reencontrando? Ayudar el uno al otro en sus procesos de sanación, evolución, crecimiento espiritual? Básicamente sería... Perfectamente definido. Para mí mi alma gemela es mi gran maestro. Mi alma gemela es mi gran maestro. No es un gran gurú, no es un gran sanador. Es mi alma gemela. Que a veces será mi hermano, otras veces será mi pareja. Ese es mi gran maestro. El concepto de evolución, como no terminamos de entenderlo de todo, muchas veces lo desestimamos. Pero para mí es el verdadero objetivo de las almas. No se trata de que compremos un gran piso, tengamos un gran coche. Es aprender, es evolucionar. Y ahí tengo a mi gran maestro. Esa alma gemela que me acompaña. Siempre que pensamos en almas gemelas, pensamos pues eso, en personas que nos podemos encontrar. Pero mi pregunta es, puede que alguien que no esté en esta vida, digo alguien que ha fallecido o un ser ascendido, que se yo, también podría ser nuestra alma gemela. Podría ser el caso. Lo que puede ser, lo que puede ser es que yo en esta reencarnación no tenga ese encuentro con una alma gemela. Porque mi alma gemela no haya reencarnado. Ajá. Que forme parte de mi equipo de guías, por decirlo así. Sí. Puede ser un alma que en su evolución, en este punto, yo encarne y ese alma me esté acompañando desde lo que llamaríamos una posición de guía, de protector. Sí, puede ser. Totalmente. Sabes que la palabra o hablar de almas gemelas se hizo famoso después de que el doctor Brian Weiss escribió el famoso libro Lazos de Amor, donde escribía pues con una regresión hipnótica a dos personas que luego se acordaron que habían estado nuestra vida y tal. La regresión hipnótica lo ves como una forma buena para poder entender o reconocer a tu alma gemela? Podría ser? Yo de regresiones hipnóticas como tal no voy a hablar porque yo lo que hago es ligeramente distinto, que es la candidatura de registros acásicos. Yo en los dos casos, porque trabajo de ambas maneras, lo que hago es conectarme, es decir, aparte de lo que soy yo como Alberto. Y sí, ahí vas a encontrar respuestas acerca de quién es tu alma gemela, cómo gestionar la relación con esa alma gemela. Si a lo mejor estás con una persona que no lo es, cómo ayudarte a vivir un proceso de separación de una dependencia emocional, todo ese tipo de circunstancias o respuestas. ¿Por qué? Pues porque no soy yo como Alberto. La gran ventaja, entre comillas, de un canalizador es que lo que yo aporto no se basa en lo que yo sé que es muy poco, sino en lo que deriva de una fuente que me trasciende. Y en esa fuente podemos encontrar todo tipo de información, no solo de la alma gemela, también de los pactos de alma en un sentido mucho más amplio. ¿Qué tipo de pacto tengo con mi madre? ¿Qué tipo de pacto tengo con mi hijo? Y desde una paz, desde una neutralidad y desde una sabiduría que yo como Alberto no tengo. Los pactos de alma siempre tienen un componente muy difícil y es la emoción. Yo estoy muy enfadado con mi madre y no sé ver la relación que tengo con ella. Pues una información neutral y sabia que trasciende a mi emoción, que trasciende a mi enfado, me va a ayudar muchísimo poder darle una vuelta a esa relación, poder sanarla. Es una de las grandes ventajas de una canalización, la ausencia de juicio, una neutralidad. Pero claro, hay personas que igual, por decirte algo, por soledad, por depresión, por alguna situación que ha pasado, idealiza, vamos a decir, a alguien y dice, esa es mi alma gemela. También el tema emocional tiene que estar controlado a la hora de poder buscar o reconocer a nuestra alma gemela, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Es que este tema es un tema para mí interesantísimo y es la emoción como brújula. Mi emoción no puede ser mi brújula en la vida. Yo puedo estar idealizando o convirtiendo en una utopía a una mujer a lo mejor que ni siquiera conozco en realidad. Pero es que mi emoción no debe ser mi brújula en la vida. Cuando estoy en un proceso de soledad o a lo mejor en una pareja en la que estoy sufriendo porque estoy con una persona, por decirlo así, equivocada, puedo idealizar a otra persona. Pero ahí mi emoción me está engañando. Insisto en que la idealización es algo que hay que evitar. ¿Qué ocurre con la soledad? Que es un gran maestro y en ocasiones nos lleva a este tipo de sufrimientos y a esta idealización, ¿no? La emoción no es una brújula correcta. Nos lleva muchas veces a un sufrimiento muy grande. Tenemos que tener la capacidad de trascender a la emoción para encontrar una brújula auténtica en la vida. Y ahora lo pongo al revés. Imagínate que nosotros somos esa alma gemela de alguien que todavía no nos ha encontrado. También sería bueno prepararnos espiritualmente, emocionalmente, madurar para en el momento que aparezca esa persona que al igual a lo mejor vamos a ser nosotros sus maestros, ¿no? Ahí lo lanzo, ahí lo dejo. Yo estoy convencido que vamos a ser mutuamente maestros el uno del otro con una alma gemela. Y todo lo que sea crecer, todo lo que sea evolucionar, todo lo que sea hacerme más libre, más autónomo, más independiente, más sabio, más abundante, más coherente, todo ello me va a ayudar en una relación futura con esa alma gemela. Me va a ayudar a identificarlo. Me va a ayudar a tener una relación sana, no de codependencia. A tener una relación coherente, me va a ayudar en todos los ámbitos. Por supuesto que si trabajar en uno mismo siempre es el mejor consejo que se puede dar. Por supuesto, Alberto. El título es El karma y el reencuentro de las almas. ¿Qué conexión puede tener el karma y las almas gemelas? ¿Qué conexión? Mejor manera de aprender que a través de la persona más cercana a ti, de la persona que muchas veces mejor te conoce, de la persona que muchas veces te muestra lo que no te gusta. ¿Qué mejor manera de aprender? Pues el karma muchas veces se materializa en los pactos de alma y específicamente en aquellas relaciones más intensas. Por ejemplo, las almas gemelas. Y me da la oportunidad de conocerme y de sanarme. Oye, y se me ocurre porque yo a veces pienso en difícil. ¿Podría ser nuestra alma gemela nuestro hijo? ¿Un niño? Tú tienes mucho peligro. Sí, perfectamente. Mi hijo puede ser mi alma gemela. ¿Cuál es el problema? Que tenemos tan identificado alma gemela con pareja romántica que no sabemos salir de ese esquema. Mi hijo, mi hermana, mi hermano pueden ser mi alma gemela. No tiene por qué ser una relación de carácter romántico o de carácter sexual. Para nada. Sí, mi hijo puede ser mi alma gemela. Los que nos están escuchando, que les oigo porque yo tengo poderes, están preguntando ahora qué interesante este tema de las almas gemelas. Pero claro, como hemos dicho antes, a veces por desequilibrios emocionales, por la muerte de un ser querido, por cualquier circunstancia uno puede estar no bien equilibrado. Entonces, ¿qué pasos, qué consejos darías, Alberto, a los que nos están escuchando, pues para poder o encontrar su alma gemela o eculubrar o descubrir si la persona que ellos creen realmente es su alma gemela? ¿Qué consejo nos darías? El mejor consejo posible lo has dado tú hace unos minutos. Hay que trabajar en uno mismo. Todo lo que sea trabajar en mí, sanar, todo lo que sea tener una vida más plena, más coherente, más abundante, me va a ayudar a establecer relaciones más sanas. No solo con alma gemela, con cualquiera. Cuando yo estoy en un periodo de dependencia emocional, cualquier persona que me dé un poco de amor la puedo convertir en la utopía de mi alma gemela. Y como es mi alma gemela voy a hacer de todo, y permíteme la expresión, para que me ame. Y ahí me falto el respeto a mí mismo. Como a lo mejor estoy en un momento de culpabilizar a los que están fuera, pues el momento que conozco a mi alma gemela, cada vez que tenemos cualquier conflicto, cambia tú que yo lo hago todo perfecto. Pues en el momento que revierto toda esa dinámica y empiezo a trabajar en mí mismo, me estoy preparando para que esa alma gemela y yo nos reconozcamos sin tanta dependencia emocional, tengamos una relación mucho más sana y sobre todo para algo que para mí es muy importante. Yo tengo que ser la naranja completa. A mí toda esa dinámica de las películas de eres mi media naranja, tú me completas, sin ti no soy nada. Eso es peligrosísimo. Yo soy una persona libre, autónoma e independiente y esa es la mejor forma de construir una relación sana. Si yo te necesito, si yo dependo de ti, si tienes que venir a salvarme porque mi vida sin ti no tiene sentido, ya estamos encaminando todo mal. Así que trabajar en lo mismo. Esa es la gran clave. Voy a seguir haciendo preguntas difíciles porque es mi experiencia. Vale, estamos hablando siempre de un alma gemela. Te pregunto, ¿en una misma vida podríamos encontrar varias almas gemelas? Es una pregunta interesantísima. Yo creo que no. Yo creo que lo que puedo encontrar es un alma gemela y después personas que a lo mejor en un momento dado me ayudan a encontrarme a mí mismo, me ayudan siendo mis maestros, me ayudan a lo mejor a en un momento dado intentar llenar mis propias carencias. Pero yo creo que hay una unión específica y especial con el alma gemela y que no se puede reproducir en otras personas. Insisto, yo puedo tener un alma gemela. Por ejemplo, imagínate, mi alma gemela fallece, yo enviudo y después puedo ser feliz al lado de otra persona. En realidad tengo que ser feliz por mí mismo, pero bueno, ser feliz con otra pareja, tener otra pareja de la que me enamoro. Pero para mí mi alma gemela solo puede ser una persona. Ahora voy a volver al principio que te pregunté quién eres, qué haces. Quiero ahondar un poquito en ti, Alberto. ¿Cómo trabajas cuando alguien tiene un conflicto, un problema, una situación X y llega donde Alberto López? ¿Cómo trabaja Alberto López? ¿Qué terapias trabajas? ¿Cómo es la forma en la que tú trabajas? Quiero que conozcamos más un poquito esa parte terapéutica tuya. Pues mira, yo trabajo primero presencial y online. He hecho este matiz. ¿Qué hago yo? Yo no hago nada. Mi trabajo lo definía un familiar mío con cierta herida y le dije, mira Alberto, es que tu trabajo es un hoyo. Porque tú lo único que haces es sentarte, beber un poco de agua, cerrar los ojos y canalizar. ¿Cuál es la clave de mi trabajo? Yo no hago nada. Tú vienes, por ejemplo, a mi terapia, a una consulta y me dices, mira Alberto, yo quiero hablar de mi relación de pareja, permíteme que ponga unos ejemplos, de mi trabajo que me va muy mal y de un conflicto que tengo con un hijo. Yo antes de los contactos que tenemos por WhatsApp o por correo electrónico, te he pedido que elijas temas sobre los que te gustaría trabajar. Porque aunque después mis guías van a aportar información que a lo mejor tú en un momento dado no has considerado importante porque no has caído en ello o lo que sea, sí que me gusta mucho el periodo de reflexión que tienen las personas antes de venir a la consulta. Entonces establecemos unos temas que para ti son importantes y después simplemente hablo. Y no soy yo como Alberto. Mis guías establecen un diálogo, por decirlo así, en el que se establece primero una teoría. Te voy a explicar por qué has llegado a este punto de tu vida, por qué a lo mejor te va mal en el trabajo. Imagínate, a lo mejor a ti te va mal en el trabajo y has cerrado tu empresa porque de niño tenías esos patrones familiares que absorbiste desde más vale pobre y honrado que rico y ladrón, por ejemplo. O porque en otra vida experimentaste no sé qué. Es decir, hay una explicación teórica para que yo entienda qué punto estoy viviendo. Después hay herramientas prácticas, rituales, decretos, actos de psicomagia, que son en el fondo herramientas para cambiar la energía que yo soy y así poder sanar mi vida. Una relación de pareja, un negocio. Hay sobre todo una parte que para mí es la fundamental, que trasciende a todo el concepto de herramienta, que trasciende a todo el concepto de discurso intelectual, que es la paz. Cuando estamos en una canalización nos embarga la sensación de todo es coherente. Todo tiene sentido. No tengo que juzgarme, no tengo que castigarme. Y esa paz después te acompaña. Insisto en que hay una parte intelectual, una parte de trabajo práctico, pero para mí la parte más importante es esa parte de paz y de comprensión. Hay una cosa muy importante que quiero también resaltar, el respeto. Los guías no juzgan. Nuestros guías son amor y desde el amor que ellos son no cabe el juicio, no cabe la crítica, no cabe ningún tipo de reproche. Te dan explicaciones coherentes de por qué estás viviendo esto, para qué, qué sentido tienen. Herramientas para sanarlo. Lo bueno de estas herramientas es que no son herramientas intelectuales, ni tampoco son herramientas sólo emocionales. Son herramientas energéticas. Tú coges un ritual y desde el punto de vista intelectual, permíteme la expresión, es una tontería. Haz una carta, quema no sé qué, es una tontería. Por quemar un papel no va a cambiar nada. Pero cuando lo haces, los efectos están ahí. Y muchas veces intelectualmente no sabemos cómo. Oye, no sé cómo Alberto, pero desde que estuve contigo mi vida ha cambiado. He encontrado un trabajo, me ha venido no sé qué, ta, ta, ta. ¿Cómo? Pues ni siquiera yo te lo puedo explicar. Ha habido en ti una serie de cambios energéticos, ayudados, apoyados por los guías, que después han provocado unos cambios en el mundo emocional, en el mundo intelectual y en el mundo físico. Pero yo, como Alberto, tampoco sabría describirte todos los mecanismos. La canalización y la lectura de registros acásicos enlaza con algo muy importante, la magia. La magia para mí es energía en movimiento. Movemos nuestra energía, muchas veces inconscientemente, y creamos una realidad que después me duele. Pues nuestros guías nos ayudan a que ese movimiento energético, esa magia, apoyada por la fuerza del universo, cambia nuestra vida mejor. Eso es lo que yo hago. Ya que has tocado el tema de los registros acásicos, igual que hay mucha confusión respecto al karma, que esto es un castigo, que esto no sé qué, ¿no? También respecto a los registros acásicos hay mucho, mucho lío, ¿no? Igualmente que te he preguntado antes, con el karma y las almas gemelas, ¿qué son? ¿Cómo definirías qué son los registros acásicos y cómo nos pueden ayudar? Alberto. Mira, para mí los registros, aunque hay muchas definiciones, como muy bien dices, yo los considero una especie de gran biblioteca en la que se almacena todas las experiencias, todas las vivencias, toda la sabiduría del universo. Eso a mí cómo me afecta. Almacena todo lo que yo he vivido en esta y en otras reencarnaciones, todo lo que estoy viviendo y todas mis potencialidades futuras. Cuando estoy en los registros tengo acceso a información de vidas pasadas, a información de ancestros. Tengo acceso a una comprensión de por qué y para qué estoy viviendo el presente y todo con una connotación de respeto. En realidad, fíjate, para mí la canalización y los registros están tan unidos que tienen un gran porcentaje, por decirlo así, de componentes en común. Trascienden a mi ego. Yo, como Alberto, no sé nada de tu vida. En mis consultas tú no me tienes que explicar tu vida. No me tienes que contar, oye, mira, es que hace cinco años discutí con mi pareja y a los cuatro años me divorcié y después volvimos. No. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué saber nada. Pues eso, tanto en la canalización como en la lectura, es constante. Yo no sé. Yo dejo que quien sí sabe, por decirlo así, se exprese sin juicio, con total y absoluto respeto, con una trascendencia a las emociones, con trascendencia a lo que llamaríamos mi intelecto. Y nos dan herramientas que intelectualmente no sabemos delimitar, pero que sanan nuestra vida. Es recurrir a la verdadera fuente de todo para sanar. Oye, ¿y tú qué aconsejas? Hay gente que dice que es mejor aprender uno a leer los registros, hacerlo uno mismo, y hay otros que opinan que hasta que uno no está bien, preparado, equilibrado, mejor hacerlo con un maestro o maestra. ¿Qué opinas de esto? Mira, lo ideal desde luego es hacerlo por uno mismo. ¿Qué ocurre? Que hacerlo para uno mismo es muy difícil, porque todas mis emociones salen a flote, porque todos mis prejuicios salen a flote. Y si no tengo la experiencia y el conocimiento adecuado, puede ser contraproducente. Entonces, yo al principio, y durante lo que llamaríamos una fase de aprendizaje, que para mí más que aprender es recordar, sí que recomiendo asistir a alguien, pedir ayuda a alguien, un profesional, alguien con experiencia, con conocimiento, que me pueda dar una iluminación clara. ¿Por qué? Cuando estoy aprendiendo muchas veces, volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos, no sé si es mi imaginación, me da miedo, tengo prejuicios, lo entremezclo todo y creo una gran tensión emocional y en muchos sentidos me bloqueo. Pues en los primeros pasos, y cuando estoy ya evolucionando un poco más, es muy adecuado tener a alguien con más experiencia, con en cierta manera más conocimiento, que me pueda dar unas pautas, que me sirvan de algo que me dé firmeza al avanzar. Y después, cuando ya me sienta seguro, prescindo si quiero de esa ayuda y lo vivo por mí mismo. Hay que aclarar, hay gente que va obsesionada o mal informada, sería más correcto, pensando que en los registros acásicos va a ver los números de la lotería o va a hacer adivinación, ¿no? Hay gente que piensa. Por eso he dicho que explicaras realmente lo que es y obviamente que los registros acásicos no son para hacer este tipo de, vamos a decir, de mancias o de adivinaciones, ¿verdad? Con todo mi respeto a todo el mundo, esto es mucho más serio. No se trata de adivinar la lotería como bien dices, se trata de sanar mi vida. Y hay que tener en cuenta una cosa, ningún guía, ningún registro acásico de ningún tipo, me va a quitar mi responsabilidad. No es una herramienta que dé un botoncito y me siento a hacer como que escucho y a la hora haya cambiado mi vida. Mi poder, mi responsabilidad, mi libertad. Y una lectura correcta de registros o una canalización correcta van a enfatizar siempre eso. Si yo voy a una lectura pensando que, bueno, yo me siento ya que cambien mi vida y no hago nada, te estás equivocando. Entiendo que tengas ese interés y que tengas ese deseo, pero es irreal. Poder, libertad, responsabilidad. Y para mí una canalización correcta, una lectura correcta, tiene que enfatizar esos tres conceptos. Puedes sanar tu vida, te voy a dar herramientas, pero el poder es tuyo. Y no. Lamentablemente, te diría más de uno, no decimos el número de la lotería. Oye, ¿es posible que ocurra que en un registro acásico veamos algo para lo que no estemos preparados y eso nos genere un shock o un trauma o no? Cuando vamos ahí es porque los guías ya saben que estamos ya preparados para lo que sea. La información siempre tiene que ser respetuosa, pero no tiene por qué halagarme. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor no me dicen que soy el gran maestro y que soy el más guapo, pero todo lo que me van a dar va a ser respetuoso. Y un concepto, un matiz de la palabra respeto es lo puedo asumir. A lo mejor me dices algo que no me gusta. A lo mejor yo vengo aquí que tú me digas, mira, la culpa es de tu madre y de la sociedad. Y tú me dices, no, Alberto, la responsabilidad es tuya. Y eso me duele. Y en cierta manera me disgusta, pero lo asumo. Todo lo que me digan tiene que ser proporcional a mi sabiduría en ese momento y a lo que llamaríamos mi comprensión. Y un detalle curioso, vas a una canalización, la escuchas, la escuchas al cabo de seis meses y sacas un nuevo contexto, una nueva sabiduría, sabiduría, porque tú has cambiado. Es como cuando lees un buen libro y lo lees al cabo de cinco años y dices, fíjate, ahora lo entiendo de otra manera. Pues con una canalización pasa lo mismo. Cambia el lector, por llamarlo así. Se dicen que las crisis, o se suele decir que las crisis son buenos momentos para, por ejemplo, hacer un registro clásico o parar todo nuestro a nuestra vida y hacer una introspección. ¿Qué opinas de esto? Es el mejor momento. Un momento de crisis, Alberto, es un momento en el que está cambiando mi identidad. Tú imagínate, por favor, que yo estoy casado y me deja mi pareja, que me despiden de mi trabajo, que muere alguien cercano a mí. Estoy en una crisis. Esa crisis, el cambio de identidad del antiguo Alberto al nuevo Alberto. Pero a nivel energético es una verdadera tormenta. Esa tormenta energética se plasma en que yo intelectualmente no sé qué tengo que hacer con mi vida. Emocionalmente estoy enfadado, o deprimido. Físicamente puedo enfermar y además me bloqueo. Estoy cegado por la intensidad de mis emociones. Es el mejor momento para recurrir a alguien neutral, a alguien con una sabiduría que trasciende a lo que yo como Alberto puedo aportarte, a alguien que ve tu vida en un contexto. Porque claro, yo como Alberto veo lo que me ha pasado el mes pasado y me queda bloqueado por el dolor. Pero otra voz mucho más seria te puede decir, bueno, mira, en estos años venideros aprovecha esta situación, ten estas herramientas, enfócate aquí. O para dejar partir este ayer, enfócalo de esta manera. Muchas veces nos quedamos tan enclavados en el dolor presente que no vemos más allá. Pues nuestros guías o los registros nos dan una visión muy general y libre de todas esas emociones que me ciegan. Es el mejor momento de una crisis. Orientarme para poder transformar de la mejor manera posible mi vida dejando partir el ayer. Oye Alberto, ¿sabes qué forma me gustaría terminar esta entrevista, conversación, amigos? Me gustaría, si tú quieres, claro, por supuesto, dado que canalizas, que puedas canalizarnos con tus guías o con quien tú creas conveniente para que nos dejes, pues no sé, un consejo, unos pensamientos, algo que tú creas que en esta entrevista se deba decir. O sea que estos minutos son para. Me parece muy bien, pues dame un segundo, por favor, y vamos allá. Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. ¿Qué es el karma, buscadores? El karma es un acto de amor. Un acto de amor del universo que me da la posibilidad de conocerme a través de las consecuencias de mis actos, palabras y omisiones. Conocerme en el reflejo que el universo me muestra. El universo es un reflejo de aquello que en mí está vibrando, de aquello que en mí está latiendo. ¿Y qué es el karma? El karma es la oportunidad de conocerme, la oportunidad de reconocer mis miedos, carencias y limitaciones. ¿Para qué? ¿Para ser castigado o para ser cruelmente, por decirlo así, juzgado? No, para ser amado. El universo que me ama me da la oportunidad de reconocer mis carencias. ¿Para qué? Para sanarlas. El karma es el maestro y el maestro actúa siempre desde el amor. Actúa con firmeza y actúa con compasión. Pero la compasión significa verdaderamente acompañamiento respetuoso en el camino. La compasión no significa te victimizo. La compasión no significa no tienes poder, no tienes libertad, no tienes responsabilidad. La verdadera compasión es el acompañamiento respetuoso a un ser de gran poder, de gran libertad, a un ser de gran responsabilidad. El ser humano es un alma, un alma reencarnada, un alma que tiene la capacidad de sanar, transformar, transmutar su realidad. Yo tengo la posibilidad siempre de sanar mi vida. Y el karma no es un castigo, ni es un juicio, ni es una excusa. Es el maestro que me muestra mi camino. Sánate, libérate de esas sombras y carencias. El karma muchas veces se muestra o se expresa a través de los pactos de alma. Los pactos de alma son pactos de amor. Las almas se reúnen, permitidme por favor, esta metáfora, para trazar el camino que vamos a vivir, para configurar familias, para configurar sociedades, para configurar caminos individuales. Fijaos, camino individual. Camino individual es un concepto que en muchos sentidos es falso, porque aprendemos en unidad. Somos un entramado, somos un tapiz y las almas son las artesanas que lo tejen. Todo lo que yo vivo es un hilo que se une al vuestro para crear un gran tapiz. Y en ese tapiz, los pactos de alma que nos encuentran, que nos reúnen, que nos cruzan, muestran el camino del karma. El camino del karma no como castigo, el camino del karma como amor. El karma es un acto de amor que se manifiesta a través de las almas que se reúnen para aprender. Yo necesito aprender a amarme, a respetarme, a perdonarme. ¿Quién me lo va a mostrar? El karma. ¿Y cómo se manifiesta el karma? A través de mi pareja. Una pareja que a lo mejor es cruel y a lo mejor dañina conmigo y a lo mejor me ofende. ¿Para qué? ¿Para castigarme? ¿Para que en cierta manera mi castigo sea perpetuado? No. Para que yo aprenda a poner límites, para que yo aprenda a decir para, para que yo aprenda a reconectar con mi poder. Una de las grandes lecciones del karma es reconecta con tu poder. Muchas veces olvidamos el poder que tenemos. Pensamos que soy víctima de las circunstancias económicas, de lo que he dado del clan, que soy víctima de mi infancia, que soy víctima de la mala suerte, de la aleatoriedad. Somos seres de gran poder. De hecho, el despertar de la humanidad que estamos viviendo, ese gran cambio, es en muchos sentidos el despertar de la diosa, el poder femenino. Un poder femenino que transforma y transmuta la humanidad, que es el karma. El karma es un consejo. Reconecta. Reconecta con tu naturaleza divina. Reconecta con tu poder. Reconecta con tu libertad y con tu responsabilidad. Y por decirlo así, deja partir el victimismo, que es el karma. El karma es un abrazo. El universo me abraza para que en ese abrazo yo me dote de la fuerza para sanar y transformar. Un abrazo, en cierta manera, protector, pero que nunca me victimiza. Siempre pensamos que el karma es dolor y castigo. Y lo vemos desde los ojos de una antigua humanidad. Somos la nueva humanidad. Somos pioneros. Somos embajadores de una nueva humanidad. Esa nueva humanidad ve al karma como lo que es maestro y amigo, no enemigo, no juez, no verdugo. Que es el karma. El karma es la visión de lo que mi vida puede llegar a ser. Hoy veo mi limitación expresada en ese karma, pero también, si sé mirar, veo la potencialidad. Hoy el karma me dice, mira, eres pobre porque estás dominado por patrones de carencia, pero liberado de ese patrón serás abundante, serás coherente. Libérate, ámate, respétate. Reconecta con tu poder. El karma es amor. Amor que a veces, desde la perspectiva egoica, recubrimos con crueldad y con castigo. Pero ese recubrimiento es mío como ego. Ese recubrimiento me habla de mi deseo de venganza, de mi deseo de castigar, de mi deseo de castigarme, de mi juicio a mí mismo reflejado en los otros. El karma no es una obra del ego. El karma es una ley universal. Todo acto tiene una consecuencia. Aprende de la consecuencia para que tu amor, tu abundancia, tu coherencia, tu sabiduría, tu valor, afloren en plenitud. ¿Qué es reencarnar? Reencarnar es sembrar una semilla. Una semilla que, en cierta forma, se encierra en mi vasija, la vasija del ego, la vasija del cuerpo. Pero esa vasija se rompe para que esa semilla, en plenitud, pueda florecer. ¿Y qué es el karma? El karma, aunque a veces no nos lo parezca, es la lluvia que me riega. Es la lluvia que me dice, mira, estás limitado por este barro, por esta arcilla. Rompe la limitación. Reconecta con tu verdadero ser, con tu verdadera sabiduría, con tu verdadero poder. El karma nunca es justicia vengativa. Es justicia evolutiva. Te doy aquello que necesitas para aprender. Te doy aquello que necesitas para desarrollar tu potencialidad, para ser el amor, la libertad, el poder, la responsabilidad, la sabiduría que estás llamado a ser. A veces la vida tiene un fruto que me resulta amargo en el paladar. A veces tiene un sabor que rechazo, que repudio. ¿Qué es el karma? En parte el sabor, sí, pero sobre todo la oportunidad. La oportunidad de convertirlo en un sabor dulce, generoso. El karma, en realidad, muchas veces lo recubrimos con nuestro propio juicio egoico. No me gusta, no quiero vivir esto, no lo deseo. El karma es neutral. Nunca juicio, nunca castigo. El karma es amor. Sí, hoy te muestro tú carencia, hoy te muestro tú sombra, hoy te muestro tú limitación. ¿Para qué? Para encadenarte, para encerrarte, para que lo trasciendas. El karma se manifiesta a través de la unidad, el tapiz que las almas forjamos. Nosotros somos artesanos. Vuestras manos sabias han tejido reencuentros. Vuestras manos sabias han tejido lecciones que en esta vida estáis aprendiendo. Escuchad al maestro el karma, pero escuchadlo desde lo que llamaríamos la visión del amor, no la visión del odio, no la visión del castigo del pecado, visiones egoicas. La visión pura y limpia, amor. El karma es el romper una inercia. Mi inercia me lleva a sufrir, a tener dolor, a tener carencia, a tener tantas limitaciones que pienso que mi vida no tiene sentido. ¿Y qué es el karma? El karma me da la oportunidad de romper esa inercia. Aprendo de mí mismo para sanar, para transformar y para transmutar. Somos energía, energía que co-crea una realidad. Co-creemos, buscadores, una realidad más sana, más plena, más abundante y más coherente. Agradezcamos el karma que en mi vida es maestro, nunca castigo. Agradezcamos. Buscadores, desde el amor. En libertad y respeto, gracias. Gracias y bendiciones. Gracias. Pues Alberto, qué maravilla terminar así. No, claro, tú no me has visto. Yo he estado con los ojos cerrados conectado a ti y no tengo palabras. Porque sabes que cuando una persona te habla con el corazón, sea canalizador, ¿no? Lo sientes. Y yo te he sentido. He sentido tu corazón. Y lo digo, no tengo palabras para agradecer todo lo que has dicho, todo lo que has transmitido. No son palabras lo que has transmitido. Hay mucho más. Alberto López. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha regalado hoy. El tiempo que nos ha regalado. El tiempo, la información, la sabiduría, la transformación. Es que han sido muchas cosas, Alberto. Yo no me esperaba esto de ti. No me has avisado. Muchas gracias, de verdad. Alberto, por una cosa. Dime. Tienes que estar más veces en este canal, por favor. Por favor, por favor, Alberto. Por favor. Me encantaría. Bueno, una cosa. Antes de que te vayas, Alberto, me gustaría que para los que quieran contactar contigo, para tener alguna terapia contigo o para que te conozcan más, ¿qué redes sociales o medios les podemos dar? Muchas gracias, Alberto. Podéis encontrar información mía de mis actividades en Facebook, en Instagram y en YouTube en Alberto López Canalizador. Y mi página web es albertolopezcanalizador.com. Muy bien. Y ahí pueden ver los servicios que das y demás, ¿no? Información de mis actividades, información de mensajes canalizados. Muy bien. Un amplio abanico de actividades. Soy una persona muy movida, en donde estoy siempre haciendo cosas. Tenemos en común el nombre, Alberto, y también que somos... Tenemos muchas cosas en común tú y yo. Sí, más de las que tú crees, yo creo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pues lo he dicho, lo he dicho, Alberto. Muchísimas gracias y no será la última que pases por aquí. Bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.